En el día sábado hicimos un sobrevuelo gracias a la colaboración que siempre le presta el Aeroclub acá, prestando nuevos aviones, y bueno, dimos todo un recorrido por la zona de Tío Pugio, todo lo que es Jamescray, Silopélico, Colazo, Los Zorro, Alto Alegre, bueno, toda la zona de Regional 2 y parte de Regional 9 y 4. Bueno, se sobrevuelve, se ve mucha agua en los campos, los arroyos, tanto como el arroyo El Godón y el arroyo Las Mojarres, que los que están en nuestra zona están trabajando bien, están haciendo su trabajo, pero hay mucha cantidad de agua y a veces las alcantarillas que hay en los sectores no dan abasto para tragar esa agua. Pero si sigue así el tiempo, que no llueva por un par de semanas, que lamentablemente no va a suceder así, no habría grandes problemas. Sí, estuvimos en Alto Alegre y en Silopélico viendo la situación de ellos, que son dos poblaciones que están un poco más complicadas, en Alto Alegre está rodeada por el agua, pero no hay problema porque los canales aliviados están funcionando bien. Y Silopélico, el que estaba roto, el terraplén que está atrás del cementerio, ya se arregló ayer con la gente de los consorcios camineros, estando ya en condiciones para pasar. Silopélico tiene lo que está negado, la calle Buenos Aires que va hacia Silopélico está negado, no se puede pasar con ningún vehículo. Sí, de Silopélico hacia Arroyo del Godón y de Silopélico hacia la Ruta 2 se puede circular bien con normalidad. Bien. ¿Hay muchos caminos rurales anegados? Sí, hay bastantes caminos rurales anegados, pero no familias, eso es una buena noticia. Y bueno, las familias que están en los campos ya están censadas por cualquier evacuación que tengamos que hacer, ya están censadas, ya saben cuáles son, cómo ingresar y todo lo demás. La agua del río que se han visto estos días es emanación de la subia, nada más. No nos olvidemos que el día jueves, la noche, viernes, la madrugada, tuvimos una gran tormenta que había 60, 100 milímetros en toda la zona de la cuenca del río Telamuchita de Embalse, está acá. Y bueno, esa agua, sí, de los campos van al río y ahí se van rellenando. Sí, todos los campos se pueden subir las napas, pero todos los campos están llenos de agua, sobre todo en la zona de Jamescray, Los Zorro, Colas, ahí se nota mucha agua, inclusive Los Zorro ya tienen algunas calles que están como queriendo ingresar el agua. Hay mucha cantidad de agua y bueno, eso con el tiempo tiene que ir rellenando. Mientras que no llueva mucho en poco tiempo, no va a haber problema. Y bueno, cualquier emergencia, llamar al bombero o a la municipalidad, en el caso de Silo Pélico, pertenece a Villa María, Alto Alegre pertenece a Cinta, de comunicarse con su municipalidad, ya tenemos el plan operativo que va a hacer en un caso de inundación o algo mayor. Gracias por ver el video.